Tengo el placer de anunciar el próximo día de la Comunidad de Agosto de 2024. Sí, el Pokémon protagonista es Poplio. Plano épico, por favor. Nos complace anunciar que Poplio, el Pokémon Marino León, o León Marino, mejor dicho, será el Pokémon destacado del próximo Community Day. ¡Guapo! ¡Sí, guapo! ¡Grande! ¿Cuándo será? El 31 de agosto de 2 de la tarde a 5 de la tarde en tu horario local y en el mío. El último día del mes, o sea, es un poco raro esto que han hecho, pero sí, es el último día. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar. La verdad, que me apetece. El Pokémon destacado, como bien hemos dicho, es Poplio, que aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Además, si tienes suerte, podrás encontrarte con un Poplio Shiny, que no sé, cabareta, por favor. Me gusta, ¿vale? Me gusta. ¿Por qué? Pues básicamente porque es nuevo Shiny y además es un pedazo de Pokémon. ¿Vale? Es un pedazo de Pokémon. Vamos a ponerlo por aquí, a ver si se aguanta un poquito. Aunque sea porque ponga los ojitos esos bonitos que tiene ahí. Ahí está, lo vamos a dejar así. Atención, movimiento destacado. ¡Ojo! Podremos evolucionar a Brion, que es la evolución de Poplio, como todos sabéis, durante el evento o hasta 5 horas después, para obtener una Primarina que conozca el movimiento cargado de tipo agua. ¡Hidrocañón! ¡Bum! Pedazo de Pokémon que se viene con este ataque. Os lo digo así de claro. Si Primarina ya se usa de por sí, imaginaos con Hidrocañón, ¿vale? Que ya sabéis que en batallas de entrador hace 80 de daño y en gimnasios e incursiones 90 de daño. Es uno de los mejores ataques cargados del juego, sin lugar a dudas. Así que va a ser increíble. Increíble. Y además, ¡ojo! Porque hay nuevo movimiento disponible. ¿Qué? A partir de este evento y en adelante, Primarina, podrá aprender el movimiento cargado de tipo agua, área burbuja. En batallas de entrador hace 80 de daño y en gimnasios e incursiones hace 85. Es un movimiento característico de él, ¿vale? Así que se lo dan, pues como le han dado, pues, yo qué sé, patada y ignia, por ejemplo, a Blaziken. ¿Vale? Pues lo mismo, ¿vale? Bueno, ataques. Veremos a ver qué hace este ataque, ¿vale? Y cuánto cuesta tirarlo y si baja ataque, si sube, si baja defensa, si sube. No sé, ¿vale? Habrá que mirarlo. Porque depende cómo valdrá la pena o no, porque es mejor tener cobertura de tipo. Si tienes Hidrocañón, pues a lo mejor no tener otro de tipo agua, ¿no? Mejor tener el voz cautivadora. Depende de este ataque como sea, ¿vale? Pero vamos, mejorar Hidrocañón, dudo que lo mejore, ya os digo. Así que veremos a ver, veremos a ver, porque puede ser interesante, ¿eh? Puede ser interesante. Mira mi Poplio. ¡Ay, qué bonito él! Míralo. Vale, ya está, Kibron, para. Investigación especial que tendremos. Atención, el día de la comunidad de Poplio. Por un dólar o el equivalente en tu moneda local, podrás adquirir un boleto que contiene una historia exclusiva de investigación especial. Recordad que este ticket se podrá regalar a tus amigos con quien tengas dos corazones y que no son reembolsables, ¿vale? Que si lo compras, ya está. Ahí está, ¿vale? No trae medalla en el juego esta investigación. No trae medalla, no, no trae medalla. Pero por lo menos te queda en la lista de cosas realizadas, ¿vale? De investigaciones realizadas. Ojo porque tenemos bonus de este evento, que básicamente el bonus es la experiencia por 3 de experiencia por captura. Además, tendremos un por 2 de probabilidad de conseguir caramelos XL al capturar Pokémon. Y tendremos un por 2 de caramelos directamente por capturar Pokémon. Los módulos Cebo activados durante el evento durarán hasta 3 horas. Y el incienso también durarán 3 horas. Nos dice que tomemos alguna instantánea durante el Día de la Comunidad para una sorpresa. Básicamente, 5 fotos primeras, 5 de estos nos van a salir. Básicamente. Composición de Shiny, por supuesto, ¿vale? Se podrá realizar un intercambio especial adicional durante el evento y hasta 5 horas después. Para un máximo de 3 intercambios especiales por día. Además, también los intercambios realizados durante el evento y hasta 5 horas después requerirán un 50% menos de polvo estelar. Como siempre en todos los community, básicamente. Ojo, bonus de incursiones después del Día de la Comunidad. De 5 de la tarde a 10 de la noche, en tu horario local, Brione aparecerá en las incursiones de 4 estrellas. Solo se podrá acceder a estas incursiones con pases de batalla gratuitos y pases de batalla premium. No se puede utilizar las incursiones remotas. Una vez que derrotes a Brione en una incursión de 4 estrellas, Poplio comenzará a aparecer en estado salvaje en un ratio de 300 metros alrededor del gimnasio. Donde se ha realizado esa incursión durante 30 minutos. Y si tienes suerte, podrás encontrarte con un Poplio Shiny. La probabilidad es la misma que los Poplios capturados durante el Día de la Comunidad. Durante las 3 horas del Día de la Comunidad. O sea, los siguientes van a ser también con mucha posibilidad aumentada de Shiny. Así que ya tú sabes. Ya tú sabes. Si no puedes jugar de 2 a 5, pues luego te haces alguna raid y podrás jugar y capturar alguno. Atención, investigaciones de campo. Completamos investigaciones de campo durante el Comunidad y para obtener polvos estelares, Super Bowls y encuentros con Poplio y más cositas. También tendremos, por supuesto, exhibiciones de Poképarada. Prepárate para competir en exhibiciones de Poképarada. Mostrando tu mejor Poplio y también a Primarina. Además, también tendremos cajas especiales. Podremos encontrar una caja especial de oferta por 5 dólares en la tienda. Que contiene un pase de investigación del evento, 10 Ultra Bowls y una MT de Elite cargado. Habrán dos cajas exclusivas en la tienda del juego por 1.350 y 480 Pokémonedas. Revísalas ya para ver su contenido cuando llegue el momento. Pues no nos dicen lo que van a traer. También tendremos stickers. Podremos obtener stickers con temática del evento, girando paradas y abriendo regalos. Y comprándolos en la tienda del juego, por supuesto. Así que ya lo sabes. Además, tenéis el mapa de quedadas. Podéis revisar el mapa de quedadas organizadas por líderes de la comunidad si estás en Latinoamérica o embajadores de la comunidad si estás fuera de Latinoamérica. Para juntarte con gente y demás y hacer cositas sexys, básicamente. Esto es lo que nos han dado, ¿vale? Hasta aquí toda la información del Community Day de agosto. Un Community Day muy esperado, ya os digo, muy esperado que se estaba haciendo desear. Creo que todos esperábamos a Poplio para agosto después del Campeonato Mundial porque estoy seguro de que Primarina estará muy roto. Muy roto, ¿vale? Muy roto, os lo digo así de claro. Por eso no lo han metido antes del Campeonato Mundial para no cambiar el meta, creo yo. Además, debuta en Shiny, ¿vale? Que Primarina es guapísima con detalles de color amarillo. Me encanta. Os dejo los Shinies por aquí abajo, ¿vale? Para que podáis ver cómo son. La verdad que son preciosos. No me diréis que no. A mí me chiflan. Y ya os digo que es un Community Day que todos esperábamos y que teníamos muchas ganas de que viniera. Decidme vosotros en los comentarios qué os parece el Community. Si es verdad o solo tenía yo ganas de que viniera este Community Day. Suscripción y campanita siempre para estar informado de todo. Deja tu like que me ayudas muchísimo. Y nada, cómo molan los planos épicos de Poplio. Claro que sí. Mucha suerte en tus capturas. ¡Boss! ¡Boss! ¡Boss!